Solo quiero terminar Pues... Lo pienso que se ha pensado El día de hoy, 14 de octubre aproximadamente a las 3 y 20 de la tarde Son Li, ex integrante de FX fue hallada sin vida en su residencia localizada en Songnam a la edad de tan solo 25 años ¿Cómo sucedieron los hechos? Su manager, con quien se comunicó un día antes, la visitó debido a que no pudo contactarse con ella el día de hoy Y al momento de entrar en su residencia, encontró a Zuli sin vida La policía de Songnam expresó que Zuli había sido diagnosticada con depresión severa Además, manifestaron que lo más probable era que ella misma haya tomado su vida Sin embargo, aún se encuentran investigando el caso y no descartan alguna otra posibilidad Songli o Zuli, cuyo nombre real era Chen Jinli, fue miembro del popular grupo FX Lanzado por SM Entertainment en el 2009 Quienes adquirieron éxito nacional y sobre todo internacional Gracias a su estilo totalmente diferente a comparación de los grupos de chicas de esa época Sin embargo, en julio del 2014, se reportó que Zuli entraría en hiatus en el grupo Debido a que estaba sufriendo de estrés a causa de rumores acerca de su vida personal Finalmente, se anunció oficialmente la salida de Zuli en agosto del 2015 Ya que el artista deseaba enfocar su carrera en la actuación Tomando un rol en el 2017 en la película Real Además, continuó con su carrera musical lanzando en verano de este año la canción Goblin Lamentablemente, y esta es una opinión muy personal Siento que la letra de esta canción era muy muy triste Y de alguna manera Zuli nos estaba tratando de decir mucho Luego de la salida de Zuli de FX en el grupo Ella fue una figura controversial en la industria del entretenimiento coreano Algunas veces se mostraba en fotos sin usar bra Y esto le generaba muchos comentarios negativos por parte de los cibernautas Estar sin bra es parte de la libertad de cada persona Mencionó Zuli en Night of the Hate Comments de JTBC el 21 de julio Cuando yo subo mis fotos sin bra, las personas hablan mucho de esto Podría asustarme, pero no lo estoy Ya que pensé que sería bueno si más gente puede eliminar prejuicios Wow, tan cierto, tan valiente y tan odiada Ella también hizo visible sus relaciones románticas Y recibió comentarios homofóbicos por darse un beso en la boca con su mejor amiga Kuhara Kuhara ha publicado hace unas horas en su Instagram un carrusel de fotos con Zuli En abril de este año, ella acusó a algunos seguidores de gays rape Lo que se podría traducir como transgresión de mirada Lo que Korea Times definió como un nuevo término que se refiere al excesivo contacto visual por tiempos muy prolongados En el 2018, ella reveló en el programa G&D Store que sufrió de ataques de pánico desde muy pequeña Ella dijo Aún la gente cercana a mí me dejaba Era herida por ellos, ya que sentía que nadie me quería y nadie me entendía Y eso me derrumbaba En uno de sus recientes videos en Instagram, ella dijo No soy una mala persona Definitivamente, nunca fuiste una mala persona Fuiste una mujer muy valiente que luchó contra estereotipos y prejuicios Che Jin Lee, gracias por todo y que en paz descanses Me obligan a estarecien ¡Gracias!